Secretario, hay unos semáforos en muchos centros que no están funcionando, ¿están algunos así, están intermitentes? ¿Qué está pasando? La problemática de los semáforos, los semáforos constan de un sistema eléctrico, el cual es suministrado por la empresa Electric Caribe, y cuando se presentan los altibajos de voltaje, se genera esta intermitencia. Es decir, el semáforo se resetea y queda intermitente a la espera de que venga un funcionario a programarlo nuevamente. ¿Esto en qué me afecta a mí? Sí, además de que estén intermitentes, afecta la sincronización que se ha venido generando en los semáforos. Al principio de mi gestión, cuando se instalaron los primeros seis semáforos, hubo muchas críticas porque no estaban sincronizados. Logramos sincronizar la carrera 11, la 12 y la 16B, pero con estas caídas de voltaje, cada vez que ocurre, tengo que volver a resincronizar y esto está generando traumas en el centro de la ciudad. Nosotros tenemos estabilizadores de voltaje, pero son tan fuertes las oscilaciones que hacen que se caiga el sistema. ¿Ya se le hizo llamado a Electric Caribe? Sí, Electric Caribe nos colabora, Electric Caribe nos colabora de manera permanente, pero las oscilaciones de voltaje nos mantienen con esa problemática. Por otra parte, nosotros esta semana se está haciendo la subasta para, cuando ustedes ven los semáforos, algunos que están quemados, que cuentan con luces halógenas, el 35% aproximadamente de la red semafórica de Bayupar cuenta aún con luces halógenas. Estos mismos módulos semafóricos pueden ser adaptados para colocarles luces LED, que se queman mucho menos, tiene una durabilidad mucho más alta y es más resistente a estos cambios de voltaje. Ya esta semana se debería estar adjudicando la subasta y yo creo que a finales del mes de septiembre, Dios mediante, tenemos instalado ya toda la ciudad con luces LED. ¡Gracias!